Un millón de cosas buenas, el sol sale la mañana Y tus ojos son la verdad, que me impulsan a vivir Un millón de cosas buenas, encontrarme una guitarra Y en el medio de la noche, también puedes ver la luz Y en las calles las miradas, hay realidad más que ficción Yo comprendo la situación, del que no comprende nada Un millón de cosas buenas, la poesía o la palabra Cosas buenas, indignamente Un concierto aquí en Calera de Tango Y lo vamos celebrando Yo recuerdo que no hay horario Para dar el corazón Y que no falte la salud, a conseguir el pan y alo Una sonrisa en los labios, o un aumento en la pensión Una fuga en la presión, de los que viven postergados Un millón de cosas buenas, un millón de cosas buenas Repetí a Dios para los dos Un millón de cosas buenas, un millón de cosas buenas Repetí a Dios para los dos Un millón de cosas buenas, un millón de cosas buenas Repetí a Dios para los dos Arriba, dale, dale, dale Arriba, dale, dale ¿Cómo se siente? El milagro de la música Cosas buenas Usar lo que hay Objetivos positivos Placenteros ¿Verdad? De eso se trata Todos juntos en un mismo bote Surcando ese mar infinito Que es la vida y el tiempo Tratando de hacer de ese viaje Positivo y placentero Para todos los que vamos a ir De eso se trata ¿Verdad? ¿Cómo no? Para todo el que ha visto La mirada pura de un niño Sabe de qué estoy hablando La música es el vehículo Y dentro de ese vehículo El mensaje debe ser declarado